Hola, me fui de fiesta con mis compañeros, mis amigos aquí del barrio del Póplono. Participamos en la Rúa de la Caspa, vestidos de Kellys, las que limpian, que trabajan en la hostelería y lo están pasando mal en este momento por sus condiciones de trabajo. Nosotros, nosotras, nos solidarizamos con ellas y nos lo pasamos muy bien haciéndolo. Aquí queda el registro, la prueba del delito. Canta Número 6 Canta Número 6 Junto a mis compañeras montar un pollo en medio de la recepción. Será maravilloso, junto a mis compañeras, montar un pollo en medio de la recepción. En pie de guerra las camareras que he subido. Auto-organización, lanzamos comunicado, sabemos lo que queremos y así gritamos que nos plantamos. No vamos a negociar la salud, la dignidad. Hoteleros y empresarios, aquí y así gritamos, mutaros. Será maravilloso junto a mis compañeras Montar un pollo en medio de la recepción En pie de guerra las camareras que subidó Será maravilloso junto a mis compañeras Montar un pollo en medio de la recepción En pie de guerra las camareras que subidó Montar un pollo en medio de la recepción En pie de guerra las camareras que subidó Si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal